¿Qué tal? Buenos días compañeros, compañeras de Comuna Purépecha. El día de hoy, pues bueno, estamos realizando esta transmisión contigo. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un conversatorio con varios compañeros y compañeras que son coordinadores y coordinadoras de Comuna Purépecha. Esto con motivo de, pues bueno, la fecha que se acerca, que tiene que ver con el 12 de octubre. Para nosotros es importante poder expresar nuestra palabra, poder expresar nuestro pensamiento, poder expresar nuestro sentimiento con relación a este acontecimiento, que para nosotros, pues es un día de la dignidad, de la resistencia y la lucha de los pueblos originarios. Que no solamente es el día de hoy, sino que también es el día de mañana y que fue en días posteriores. No solamente es el hecho en sí de ese acontecimiento, sino que ese hecho ha traído como consecuencia muchos aspectos negativos para las comunidades originarias. Por eso, para nosotros es importante poder expresarlo. Sabemos que ese día, pues bueno, habrá muchos que hablarán, habrá muchos que dirán, los oportunistas seguramente estarán ahí presentes de los partidos políticos. Sabemos que vienen las elecciones y sabemos que para ellos es un momento especial para poderse colgar. De ahí que nosotros hemos venido desde Comuna Purépecha señalando, hemos venido desde Comuna Purépecha denunciando todos estos aspectos negativos hacia las comunidades originarias. De ahí, pues que el día de hoy estamos aquí y bueno, tenemos varios compañeros, compañeras que estarán conversando desde diferentes ópticas, diferentes temas y que, pues bueno, comenzaremos con el compañero Fernando Walters, no sin antes mencionar que cada uno, cada una tendrá un máximo de diez minutos para poder platicarnos, para poder exponernos su tema. Posteriormente, que terminen los ponentes, habrá una ronda de preguntas. Primero se harán las preguntas y posteriormente habrá una ronda de respuestas hasta por cinco minutos. Entonces, pues sin más, compañeros, compañeras de Comuna Purépecha que nos ven en todos los lugares, los compañeros, compañeras que se acaban de conectar aquí por vía Zoom, pues bueno, daremos inicio a este conversatorio que lleva por nombre 12 de octubre, Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios. Y pues bueno, a continuación le daremos la palabra al compañero Fernando Walter, que es profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que ha venido, pues constantemente apoyando las luchas de las compañeras y compañeros de las comunidades originales y su tema que nos dará se llama El impacto psicológico de la invasión española sobre el territorio de Michoacán. Y bueno, adelante, compañero Walter. Bueno, muchas gracias por invitarme a este interesante conversatorio. Voy a compartir mi pantalla para irme sobre una presentación de PowerPoint y optimizar el tiempo de 10 minutos que tengo disponible. A ver. Bueno. Bueno, para empezar, les comento que el psicólogo Jacques Lacan nos dice que el lenguaje nos habla. Es decir, desde que nosotros nacemos, nombramos a las cosas particularmente con una palabra, un árbol, un río, etcétera. Y de esta manera es que nos vamos relacionando con todo lo que está. De tal manera que el idioma puré es, digamos, el vínculo lingüístico que tenemos con la naturaleza en Michoacán. Esta lengua en particular no tiene un parentesco lingüístico o ninguna otra de las lenguas originales que se hablan en México. Asimismo, contamos con una cosmovisión particular, Tata Jurya, Tanana, Kutsu, y así sucesivamente. Dentro de los valores éticos y morales de la cultura purépetra, pues está la Kachunbe Kwan. Es, digamos, el eje de una psicología colectivista. Y que tiene como componente principal la Jaroac Teraquan, que es la ayuda mutua. Si nosotros de repente vemos en el cielo un artefacto de este tipo, seguramente eso nos va a causar conmoción y miedo. Eso es lo que ocurrió cuando llegaron a estas tierras las Carabellas Españolas. De ahí surge lo que se llama, pues, una conquista para otros, para nosotros, una invasión. Una invasión en donde se imponen todos los elementos de una cultura furánea. En donde, digamos que, como dice Eduardo Galeano, vinieron, ellos tenían la vida y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la vida. Entonces, nos evangelizaron y perdimos nuestra propia filosofía. Nos alfabetizaron y perdimos nuestra lengua madre. Nos civilizaron y perdimos nuestro progreso. Nos colonizaron y perdimos nuestra tierra. De una psicología donde prevalece lo colectivo, pasamos a una psicología individualista. Se dice que en la época de la independencia de México, 80% de la población hablaba lenguas indígenas. En la actualidad solamente se habla del 10%. Es decir, somos los mismos, nada más que nos quitaron la lengua. Y en esto se ha dado un proceso de dependencia favorable para generar un saqueo de recursos naturales en nuestros territorios originarios. Y esta, digamos, colonización prevalece mentalmente hasta la actualidad cuando a las gentes que estamos en las universidades nos ofrecen posgrados fuera de México precisamente para condicionarnos y adiestrarnos. ¿Perdón? ¿Ya voy cerrando? Ok. Ok. Entonces, estas gentes foráneas son los que han escrito la historia a su manera y ahora nos toca a nosotros reescribir nuestra propia historia. Tenemos que en Cherán, digamos, un ejemplo de resistencia que es ejemplar en todo México y que nos da pie para recuperar esa filosofía. Esa psicología colectivista que teníamos en un inicio y que forma parte de nuestra identidad. Tenemos que recuperar nuestra identidad y sin duda, luchar Winantipua es el eje fundamental de esta lucha actual en donde buscamos recuperar todo lo perdido. espero no haberme extendido demasiado. todavía tiene tiempo Ah, es que como escuché por ahí algún comentario me pareció que tenía ya el tiempo encima No, adelante, adelante Bueno, les comento que la psicología comunitaria en México es una rama de la psicología que tiene poca visibilización y está encargada precisamente de recuperar todos estos valores esta filosofía que hay en nuestras comunidades y que se ha perdido debemos revertir esta psicología individualista que existe actualmente en las ciudades y que podemos observar como primero yo, luego yo y siempre yo y pues optar por un mundo distinto porque así como vamos realmente estamos en una crisis civilizatoria sin precedente y solamente regresar a los inicios a lo que es verdaderamente nuestro nos va a permitir revertir toda esta crisis mundial que tenemos espero que que bueno, este con esto complete mi participación y pues dar pie a las a las preguntas ok, gracias doctor sin duda que habrá preguntas realmente es un tema importante la cuestión del impacto psicológico que trajo para todas las culturas mesoamericanas centroamericanas y del cono sur al pues encontrarse en una situación como ya se ha dicho de desventaja frente a una cultura que pues venía de una cultura este militar ¿no? a pesar de que las culturas mesoamericanas pues también eran este culturas militares con un diferente desarrollo este armamentístico pero que pues bueno trajo muchas repercusiones sin duda para pues toda la población que existía en ese momento ¿no? entonces seguramente habrá habrá preguntas que cada uno cada una de ustedes compañeros y compañeras que están siguiéndonos por esta transmisión en Facebook como una purépecha y a través de este Zoom este que puedan ir elaborando por ahí sus preguntas ¿no? bueno este daremos paso a la participación del compañero Pavel Julianov él este nos hablará o nos compartirá acerca sobre un tema que también es muy importante él tocará el tema sobre Cristóbal Colón como primer esclavista o el primer esclavista de América entonces compañero Pavel tiene hasta 10 minutos adelante muchas gracias también agradezco el espacio saludo a todos los compañeros y pues es muy bueno platicar sobre este tema analizar debatir dialogar sobre el significado de este 12 de octubre bueno yo les quiero platicar o les voy a platicar si se observa ya la la presentación ya se puede ya pueden observar la presentación ustedes ok adelante yo quiero platicarles sobre esta idea de que Cristóbal Colón pues es el primer esclavista de América esto pese a que la historia oficial reconoce a Cristóbal Colón como un visionario como un gran navegante y el descubridor entre comillas del actual continente americano sin embargo su paso por esto que denominaron nuevo mundo inició un proceso de brutal explotación esclavismo y genocidio de cientos de pueblos originarios en el devenir histórico entonces contra la historia oficial Cristóbal Colón se revela como el primer esclavista de América el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón no descubrió América contrario a lo que comúnmente se conoce esta fecha representa el principio de la sumisión total la brutal explotación y el exterminio de millones de indígenas la entrada de Cristóbal Colón en el mar del Caribe significó el aniquilamiento sistemático de los habitantes de las islas de las Antillas y la destrucción de la cultura taína debido a la explotación inhumana a la que fueron sometidos a las enfermedades infecciosas transmitidas por los europeos y a la violencia propia de la conquista la fuente de este de esta expresión es el quinto centenario de la rebelión taína del centro de estudios avanzados de Puerto Rico y Caribe el inicio de estos procesos de explotación y esclavización se representa históricamente en Cristóbal Colón y cito la cruel política iniciada por Colón y continuada por sus sucesores desembocó en un genocidio completo este es un estudio de Samuel Monzón denominado Cristóbal Colón marinero y también cito la explotación a que sometió a los indígenas fue brutal les exigía la entrega de cierta cantidad de oro a cambio de un colgante de cobre que le servía como salvoconducto para preservar su vida cuando se encontraba algún aborigen sin dicho colgante les cortaba las manos y les dejaba desangrar hasta la muerte este es también un estudio de Antonio Crespo del 2007 que se llama precisamente contra la historia oficial asimismo pues Cristóbal Colón fue el primer promotor y traficante de esclavos desde su base en Haití Colón envió múltiples expediciones hacia el interior no encontraron oro pero tenían que llenar las naves que volvían a España con algún tipo de dividendo cito en el año de mil novecientos de mil cuatrocientos noventa y cinco realizaron una incursión en busca de esclavos capturaron a mil quinientos hombres mujeres y niños aracaos les retuvieron en corrales vigilados por españoles y perros para luego escoger los mejores quinientos especímenes y cargarlos en naves de esos quinientos doscientos murieron durante el viaje el resto llegó con vida de España para ser para ser puesto a la venta por el arcediano de la ciudad este es un trabajo de la otra historia de Estados Unidos desde mil cuatrocientos noventa y dos hasta el presente incluso otro escritor como Eduardo Galeano resume tres años después del descubrimiento de Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana un puñado de caballeros doscientos infantes y unos cuantos perros especialmente adistrados para el ataque diezmaron a los indios más de quinientos enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente este es el trabajo de Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina por su parte Miguel Cueno es cómplice de Cristóbal Colón durante el segundo viaje narra en su propia fuente de esta forma la partida de la isla de Santo Domingo la víspera de nuestro retorno a España decepcionados al no haber encontrado oro rodeamos los cuatro poblados situados cerca de nuestro hondadero y capturamos mil seiscientos salvajes hombres mujeres y niños grandes y los embarcamos en nuestras navíos para venderlos como esclavos en España al no contar con espacio suficiente en nuestras carabelas informamos a los soldados del fortín que podían capturar tantos esclavos como quisieran entre los indios que quedaban bueno en síntesis existen diversas fuentes diversos trabajos que mencionan Cristóbal Colón pues fue totalmente el primer esclavista en América Latina fue promotor también del esclavismo y pues contrario a lo que comúnmente se conoce pues es el primer esclavista de América en este sentido en este marco nosotros sostenemos entonces que el 12 de octubre pues no es el día del descubrimiento de América Cristóbal Colón no descubrió nada no se puede descubrir en base a una aberración geográfica por otro lado pues este continente ya era habitado ya fuera nombrado ya era gobernado ya era civilizado por diferentes pueblos y comunidades originarias entonces no es el día del descubrimiento de América tampoco es el día del encuentro de dos mundos ni día de la hispanidad ni tampoco día de la raza entre los seres humanos no existen las razas científicamente se encuentra comprobado entonces es el día de la dignidad resistencia y lucha de los pueblos originarios muchas gracias gracias compañero Pavel sin duda si uno revisa los textos de historia pues uno se va a encontrar con que realmente hay una romantización de este proceso cuando uno cuestiona a los jovencitos o les dice a las jovencitas bueno te has preguntado en alguna ocasión por qué en esta parte de las islas caribeñas pues la mayor parte de su población son pues negros la explicación la explicación está en esta parte histórica que nos acaba de comentar el compañero el compañero Pavel es decir el genocidio que se hizo hacia las culturas caribeñas obligó a los españoles a traer pues de África personas porque eran personas sin embargo para ellos decían que no lo eran pues personas del África a trabajar a esta parte del continente americano no solamente es un esclavista es el primer genocida pues no aquí en en América y el primer tratante por si podemos decirlo así y es importante que lo que lo digamos lo mencionemos que lo señalemos porque desafortunadamente hoy en día muchos dicen no pues es que no hay que hablar de esa manera hay que tratar de comprender la historia de una manera distinta pues no la historia simplemente nos ha enseñado que los hechos fueron así y hay que nombrarlos por lo que fueron entonces pues bueno le agradecemos al compañero Pavel Ulyanov por haber compartido estas estas ideas este posicionamiento político daremos paso no sé si ya se encuentra la compañera Ivonne Crisóstomo compañera no se encuentra la compañera Ivonne apenas va ingresando apenas se está conectando no sé si quieras esperarla un poquito o darle a otro compañero apenas va ingresando creo que si ya se está conectando vamos a esperar unos unos minutos recuerden compañeras compañeras de Comuna Purepe que está el día de hoy en un conversatorio que hace alusión a este día que se viene sobre el 12 de octubre y bueno ahorita estamos compartiendo la palabra desde diferentes puntos de vista y bueno continuaremos con este conversatorio dándole la palabra a la compañera Ivonne Jiménez Crisóstomo Ivonne ya estás por ahí sí sí ya se me va la conexión de repente ok ok Ivonne bueno la compañera Ivonne también forma parte de la coordinación de Comuna y ella nos hablará acerca sobre la situación de la mujer antes y después de la conquista entonces Ivonne adelante por favor bueno buenos días a todos antes que nada compañeros y compañeras gracias por la invitación y pues como ya lo mencionaron yo voy a hablar de la mujer antes y después de la conquista entonces pues como ya mencionaron mis compañeros anteriormente este fue un violento encuentro entre España y América y además de combinar la propaganda de la fe cristiana con el desblojo de las riquezas empeoró las condiciones de vida obviamente para los indígenas y por consiguiente de las mujeres quienes perdieron los privilegios de los que gozaban en el marco de las culturas ancestrales pasaron a ser objetos de venta y dominación violación abandono y rapto yo les voy a mencionar un poco acerca de algunas civilizaciones como la inca la maya la azteca en cómo vivían el antes y el después iniciando con el imperio inca en este se conoció que había división de clases y también había poligamia por lo tanto en el cual en este espacio la mujer la que era la hermana y la esposa legítima del inca gozaba de más privilegios que las concubinas o que el resto de las mujeres por otro los incas en algunas semias como los tallanes los muchicas existían las llamadas capullanas que eran cacicas o dueñas de señorías estas las cuales poseían tierras tenían privilegios de contar con varios concubinos que incluso podían ser de rangos superiores al de ellas y al mismo tiempo gobernar sobre hombres y mujeres ellas eran quienes labraban los campos beneficiaban las tierras y entre tanto sus maridos permanecían en casas tejiendo hilando enderezando armas ropa y otras labores en las costas venezolanas la mujer cultivaba los campos y se ocupaba de la casa mientras que el hombre se dedicaba a salir de casa para casar y conseguir comida en Nicaragua los hombres eran los que se ocupaban de la agricultura la pesca y del hogar y las mujeres se dedicaban al comercio para llevar ingresos económicos en la cultura azteca la organización era más patriarcal donde la mujer estaba tenía prohibido ejercer cargos religiosos militares o administrativos y en contraste en la civilización maya perdón la mujer era la que salía vendía sus productos de los mercados se ocupaba de los hijos de la economía en ellas recaían más responsabilidades como el pago de impuestos ellas organizaban bailes y banquetes para ellas mismas y se castigaban a los maridos que eran infieles las madres o asestas de gobernantes esposas de dignatarios hijas de gobernantes también llegaron a ejercer un poder político y aunque nunca llegaron a ser directamente ellas gobernantes fueron reconocidas respetadas y algunas de ellas veneradas y sus nombres fueron utilizados en ciertos casos para legitimar gobiernos bueno cuando los conquistadores se dan cuenta del nuevo mundo que al final no era un nuevo mundo y existía existían pues comunidades matriarcales y matrimoniales como en la región andina en el cusco las costas del pacífico donde el heredero era la mujer ¿no? la heredera era la mujer legítima y luego el hijo de su hermana y en algunas etnias como ya mencioné anteriormente pues las capoyanas que accedían al poder por la línea de descendencia materna es decir que daban los cargos que dejaban sus madres otro rasgo que caracterizaba estas civilizaciones eran las mujeres guerreras en algunas etnias era común que las mujeres participaran en combates junto a sus maridos tenían licencia para mantener relaciones conyugales y participar en combates con la invasión española sin duda pues la situación de las mujeres se modificó mucho las costumbres las creencias el origen comunitario de la tierra de hecho la administración colonial se reservó para las mujeres en un lugar secundario y subordinado debilitando las relaciones que existían de relativa igualdad ¿no? entre el hombre y la mujer y asimilándolas a las nuevas modalidades del derecho de herencia antes de la colonización sin embargo algunas mujeres al igual que hombres como ya mencioné podían ejercer funciones de gobierno liderados políticos en comunidades y la administración española desconoció y alteró dando paso a un nuevo ordenamiento donde los cargos de autoridad quedaron reservados pues a los conquistadores a los nuevos miembros varones de teatrías nativas convirtiéndose de este modo en intermediarios de la colonia española y si bien al inicio de esta conquista las mujeres estaban libres de pagar tributo en los hechos esta exigencia igual recaía en ellas pues en algunas zonas era tradición que hombres y mujeres participaran por igual en la economía del hogar y era menester de las mujeres participar en la economía ayudar a sus esposos a sus familiares cumplir con esta carga económica y pues el tipo de explotación que les suponía en cuyo contexto la economía colonial dispuso una enorme concentración de fuerza de trabajo que a su vez era posible la enorme concentración de riqueza además que la obligación del tributo se hacía más pesada y los varones de la comunidad no alcanzaban a cubrir los montos requeridos debido a la disminución de la población y la migración de los varones a las mujeres se les tocó recomezar esta situación pagando tributos con telas tejidos para satisfacer las condiciones a las que vivían y muchas las encerraron para que tejieran e hilaran entonces se convirtieron en prisioneras y esclavas el régimen tributario para las mujeres no solo significó la explotación de su fuerza de trabajo sino también provocó que quedaran privadas del acceso a la propiedad de la tierra muchos varones se vieron obligados a disputar las tierras que sus esposas habían heredado de sus madres para de este modo pagar sus tributos de esta manera gracias al sistema colonial los indígenas varones contribuyeron a romper una tradición que daba a las mujeres un derecho autónomo sobre su tierra desarrollando así una nueva situación social traída de occidente pues como ya mencioné anteriormente en varias zonas de América las relaciones de género se fundamentaban en un principio de dualidad y complementariedad donde la esfera de lo masculino y de lo femenino conformaba un mundo de pares e iguales totalmente necesario para la sostenibilidad del mundo al contrario de lo que se generó en España las costumbres castellanas de esta época no reflejaban equidad entre hombres y mujeres amparadas en un discurso hegemónico que iniciaba las desigualdades de género colocaba a la mujer en un estatus inferior al hombre y recubría un halo de invisibilidad e indiferencia bajo esto las mujeres no solo tuvieron que abrirse un hueco a la sociedad europea y luchar contra su condición sexual perdiendo el control de su cargo y autonomía en muchos casos sino que además eran indígenas y esto dificultaba aún mucho más su situación es todo por mi parte muchas gracias compañera Ivonne bueno la situación de la mujer desde varias ópticas hay muchos estudios que demuestran el antes y el después pero en específico sin duda la mujer tenía una posición como ya lo acaba de mencionar la compañera en las culturas mesoamericanas tenía un simbolismo realmente importante y pues bueno va a venir a cambiar toda esta visión pues no la subordinación como efectivamente lo acaba de mencionar tiene que ver mucho apegado a esta ideología del catolicismo donde la cuestión de que el hombre esté por encima de la mujer pues se va a enraizar pues hasta la actualidad afortunadamente vemos que en la actualidad la mujer ha despertado la mujer ha alzado la voz para poder visualizarse y visualizar todos estos aspectos negativos que pues tenemos nosotros como hombres productos de una sociedad machista productos de una sociedad patriarcal y bueno lo importante de esto es de que ya no tiene por qué ¿verdad? seguir estos lineamientos y que afortunadamente existen muchos movimientos unidades originarias que están luchando por sus derechos ¿no? entonces compañera le pedimos que siga ahorita para que pueda responder a algunas preguntas que se presenten ¿no? continuaremos le daremos la palabra al compañero Alejandro Cortés ya se encuentra por aquí él nos platicará acerca sobre este otro acontecimiento que se vino a suscitar con la invasión de los españoles y que tiene que ver con la cuestión biológica ¿no? entonces su tema de él será viruela arma biológica de la conquista española entonces compañero Alejandro sí gracias compañero adelante sí me escucharé bien porque he tenido varios problemas con la conexión no adelante te escuchas bien sí gracias voy a intentar proyectar una diapositiva a ver si la encuentro si se ve ya adelante ok pues el tema es la viruela como arma biológica en la conquista española primero voy a platicarles algunas características de este virus y también su naturaleza les voy a platicar también cómo fue su llegada a nuestro continente cómo fue utilizada como un arma biológica de exterminio por parte de los invasores tanto españoles como ingleses primero en México y luego en Sudamérica y también en Norteamérica entonces hay un poco de estudios que hablan sobre eso pero este pero sí está documentado que que se ha utilizado como como un arma la mayor parte de los cronistas o de los que han escrito sobre el tema pues son este forman parte de la visión oficial o tradicional o la visión de los vencedores que niega esta parte pero pues como vamos a ver esto pues esto sí sucedió pues el virus para empezar este virus es un virus que tiene ya conviviendo con el ser humano desde hace muchos años incluso los egipcios mencionan que algunos de sus faraones murieron por la viruela en todas las culturas hay antecedentes de hecho los chinos fueron los primeros que descubrieron la vacuna bueno tradicionalmente se le atribuía a Edward Jenner pero pues los chinos ya miles de años antes ya ocupaban lo que se le llama variolización que es la inmunidad generar inmunidad a partir de la inoculación del virus de pequeñas dosis de virus atenuado este este virus es un virus que no muta muy rápido es de hay dos tipos de virus de los de DNA y los de RNA los de RNA mutan constantemente y por eso por ejemplo el SARS-CoV-2 o el VIH es muy difícil encontrar una cura una vacuna y cuando se encuentra ya está mutando y entonces la vacuna ya no sirve pues este virus también se puede ver en el microscopio porque es de los más grandes que hay mide aproximadamente 230 a 300 nanómeros este regularmente los virus no se pueden ver porque son muy pequeños se ocupa un microscopio electrónico de los que pues es muy difícil conseguir aquí creo que en la universidad solamente tenemos uno y creo que es el único en el estado entonces este pues este virus la ventaja que tiene es que se puede ver en el microscopio ahora les voy a platicar un poquito acerca de cómo fue que llegó este virus aquí al continente pues las expediciones militares que Diego Velázquez el gobernador de Cuba envió a a México fueron como el primer antecedente del contacto de los españoles con los pueblos indígenas en este caso a la llegada de los españoles se estima que la población ascendía a unos 25 millones de habitantes y después disminuyó drásticamente a 3 millones perdón drásticamente a 3 millones y este y fue pues debido a a las enfermedades que se propagaron este de hecho después de que llegan los españoles que llega Hernán Cortés aquí a a México Tenochtitlán pues como se había insubordinado a las órdenes de Diego Velázquez y solo Diego Velázquez perdón y solamente le mejoró lealtad al rey de España este Diego Velázquez mandó a apresarlo y en este ejército que venía acompañando a Pánfilo de Narvaez que fue el comisionado venían africanos venían muchos esclavos africanos y entonces hay hay un testimonio de que se llama Fray Toribio de Benavente algo así pero es más conocido como como motolinea él es el que dice bueno voy a citarlo dice que ya ha entrado en esta nueva España el capitán gobernador con Fernando Cortés con su gente al tiempo que el capitán Páfilo de Narvaez desembarcó en esta tierra en uno de sus navíos vino un negro herido de viruelas la cual enfermedad nunca en esta tierra se había visto y esta esta sazón estaba toda esta nueva España en un extremo muy llena de gente y como las viruelas se comenzasen a pegar a los indios fue entre ellos tan gran de enfermedad y pestilencia mortal en toda la tierra en los otros fue la proporción menor entonces fue a partir de de que vieron que esta enfermedad era pues más bien los los pobladores este originarios eran más vulnerables fue que comenzaron a a inocularla por medio de la de los guerreros o si de la gente que iban a la guerra este la enfermedad y pues era algo que a los españoles si les daba pero pues ya habían generado inmunidad ya tenían anticuerpos entonces ya no era la enfermedad tan grave y este y esto fue aprovechado por pues por los españoles no sé creo que ya no se ve no sé si alcanzan a ver aquí está sí y luego aparte porque la medicina tradicional pues no pudo ayudar mucho este todavía pues no es que es ensayo y error y entonces todavía no había ninguna planta que conocieran que pudiera ayudar o o este incluso los temazcales que se hacían pues eso favorecía para que se propagara más porque ahí en los temazcales se metía gente enferma y gente sana y los que estaban sanos se contagiaban entonces fue muy difícil en Perú también sucedió lo mismo cuando cuando se da la conquista o la invasión de Perú también hay una hay un episodio que que está documentado de cómo llegaron a contagiar voy a también voy a ver si puedo citar bueno en este caso no no tengo la la cita pero pero ahí también está documentado que los los españoles este se dieron cuenta que como ya tenían la experiencia en México que podían utilizar la la viruela para poder este combatir a los indígenas y este y ahí también se dio una gran mortandad incluso este hay un gobernante que que murió a causa de la viruela también en posterior a eso se siguió utilizando en en Norteamérica en en el año pero ya fue después fue como en el año de 1760 hay muchas elevaciones y muchos indígenas se habían revelado a los ingleses y a los franceses y entonces este no sabían cómo cómo hacerle para combatirlos y entonces ahí también hay hay este hay una una carta que se envía de parte de de un se llama algo así que le pregunta a un coronel le dice podría idearse el enviar la viruela a esas tribus de indios descontentos y la contestación le dice voy a tratar de inocularlos con algunas cobijas que caigan en su poder teniendo cuidado de no contraer yo mismo la enfermedad luego le contesta hará bien con tratar de inocular a los indios por medio de mantas como también trate de utilizar cualquier otro método que pueda servir para extirpar a esa aborrecible raza y este y posteriormente también dice le dice la contestación de otra carta esperamos que tengan los efectos deseados le escribía este bueno esto todo esto está en el diario de un tal William Trent que es un soldado inglés que participó en la en la batalla que le llaman de de Pontiac la guerra franco-india y la rebelión de Pontiac en 1760 entonces este pues ese no son los únicos ejemplos hay más ejemplos que se pueden encontrar incluso los españoles venían usando en las guerras que tenían con otros pueblos allá en en el continente europeo en 1422 el ejército lituano catapultaba cadáveres y excrementos a los defensores de de Austria los los españoles en 1495 a su vez entregaban vino contaminado con sangre de leprosos adversarios franceses entonces por lo anterior el el traslado el traslado de estas tácticas al nuevo mundo pues no nos debe de extrañar los los militares que venían en la con el ejército español pues se formaron en el arte de la guerra peleando en diferentes batallas contra sus vecinos pues ya era una táctica militar que ellos venían desarrollando ya no solamente lo pues lo implementaron aquí en en el territorio este americano y pues actualmente también hay dos dos lugares en donde se conserva la la el virus ahorita desde 1980 según la ya está erradicado quiere decir que ya ya no existe pero se conserva en un laboratorio de Rusia y en un laboratorio de Estados Unidos en Atlanta y esto y esto es porque ellos lo piensan usar como un arma biológica por para por eso solamente por eso los ejércitos de esos países si vacunan a sus a sus militares porque pues saben que en cualquier momento pues puede haber una guerra biológica y pues el virus de la viruela se va a volver a usar con los mismos fines que ya se usó en el pasado sería todo de mi parte gracias este compañero Alejandro por ahí te pedimos que dejes de compartir la pantalla por favor sin duda que es un tema bastante interesante porque pues según las estadísticas que se mencionan a la llegada a la invasión de los españoles a estas tierras lo que se tiene documentado pues que efectivamente el arma letal que asesinó devastó a muchas de las poblaciones originarias pues fue esta arma biológica que hoy lo podemos llamar así que fue en este caso la viruela y que si bien se tiene documentado de de estos lugares en específicos donde se dieron las batallas pero fue en todo Mesoamérica en todo Centroamérica y la parte del no solamente fue aquí en lo que conocemos como México sino que este pues esta esta afectó a toda la población es muy bien conocido de que eran muy limpias con relación a los españoles que eran muy sucios pues su sistema inmunológico ya estaba adaptado a muchos a bacterias y a varios virus pues mientras que acá en Mesoamérica pues el sistema inmunológico pues estaba adaptado a otro tipo de enfermedades pero fue uno de los más letales el descenso de la población entonces es muy importante conocerlo porque hoy en día pues vemos cómo pues los virus siguen apareciendo si no similar pero si vemos la cantidad de personas fallecidas por este nuevo virus que ha aparecido en estos tiempos el SARS COVID-19 pues ha mermado en muchos de los países a población vulnerable y bueno dentro de esa población vulnerable pues se encuentran las comunidades originarias ¿no? Entonces pues bueno muchas gracias al compañero Alejandro daremos paso al compañero Ubaldo Guzmán que platicará sobre un tema que le nombró así de México al mundo regalo robo y saqueo de nuestra flora y fauna originaria entonces adelante por favor este Ubaldo hasta por diez minutos gracias ¿Tu micrófono? Bueno, ¿sí me escuchan? Comenzamos a escuchar. Adelante, por favor. Bueno, yo les voy a presentar brevemente una idea que es del colectivo imaginario que se nos ha transmitido desde siempre. Nos han hablado siempre que eso fue el encuentro de dos mundos, el encuentro de dos culturas, los beneficios que tuvo México, que tuvo América. Y lo han titulado coloquialmente como de México al mundo. Sin embargo, este encuentro conllevó muchos aspectos que nosotros podemos cuestionarnos. ¿Fue un robo? ¿Fue un saqueo? ¿O realmente fue un regalo? Por ejemplo, nuestra flora y nuestra fauna originaria de todos los países de América es superior a, por ejemplo, la flora y fauna de México en diversidad es superior a toda la flora y la fauna de Europa. La historia inicia con Colón, aparentemente, pero nosotros sabemos que previo a Colón hubo visitantes de diversas partes del mundo. Viquingos, fenicios, egipcios, africanos, del sudeste asiático. Incluso hay dos registros muy importantes en México de la presencia del sudeste asiático en Yucatán y de los fenicios. Y en Michoacán está la presencia de la Nao China 50 años antes de la llegada de los españoles a América. La historia de Colón es muy conflictiva, es muy contradictoria. Nosotros podemos encontrar, cuando revisamos su historia y la documentación que hay sobre él, que hay muchísimas contradicciones respecto a su origen, respecto a su fecha de nacimiento, respecto a sus viajes, e incluso hay contradicciones en la historia de su familia respecto a cuándo murió su esposa, el número de hijos, etc. Respecto a su origen, generalmente se comenta que nació en Génova, Italia entre 1446 y 1451, y que murió en Valladolid en 1505. Hay varias teorías que se contradicen respecto a su origen. Básicamente hay cinco grupos. El primero es que nació en Génova, el segundo es que fue catalán, o gallego, o andaluz, o de Sevilla, o extremeño, o vasco. También le atribuyen que fue judío. Y hay otros países que disputan el origen de este personaje. Los ingleses, los corzos, los sardos, los noruegos, los escoceses y los croatas. En su viaje, él narra cuatro viajes. Viajó a Inglaterra, a Islandia, a Nueva Guinea y a Grecia. Sin embargo, en sus argumentaciones para conseguir el apoyo, él habla de que había ido al antiguo Japón y a otras áreas de esa zona, que es muy cuestionable. Hay mucha contradicción si fue o no fue. Él realizó cuatro viajes. Está documentado el primero en 1492 y llegó ese mismo año, el 12 de octubre, a las Islas Bahamas. El segundo llegó también a la misma área, pero fue unos años después, un año después, en 1493. El tercero fue hasta 1498 y el último viaje que él realizó fue en 1502 y regresó posteriormente. Sin embargo, como ya explicó Pavel, la historia de sus conductas y sus negociaciones respecto a lo que él aspiraba no fueron fortuitas para lo que él pensaba y creía. Hay una parte que nunca se comenta y la primera de ellas es que, aunque Colón fue el único que tuvo el permiso para este tipo de exploración, se presentaron algo que se llamaron los viajes menores de reconocimiento y rescate. Y dentro de esos viajes, fue Pedro Alonso Niño, Bartolomé Ruiz, Vicente Yáñez, Alonso Vélez y Antonio Olivares, los que realmente llegaron a las costas de América, principalmente a México. Y lo hicieron en 1517 y en 1518 y llegaron principalmente a lo que hoy se conoce como Isla Mujeres. Fue la primera localidad contactada. Después llegaron a Cozumel y a la costa de la península de Yucatán y de ahí se desplazaron a través del Golfo hasta lo que hoy es Florida. Hay una parte también desconocida en esta playa de invasores. Normalmente nosotros conocemos solamente a Colón, a Cortés, a Pizarro, a Cabeza de Vaca, a Nuño Guzmán. Pero cuando nosotros analizamos el número de conquistadores, que yo llamo invasores, que llegaron a América, nosotros hacemos un recuento de más de 250 invasores que llegaron y invadieron desde México hasta Perú, que fue el segundo, después Venezuela, lo que hoy es Colombia y todos los territorios. En general se contabilizan más de 250 invasores que llegaron a esa zona. Dentro de algo que yo les mencionaba que se ha citado como el regalo de México al mundo, hay varias crónicas de principios de 1500 que hablan sobre los elementos que fueron transportados a Europa. De ella encontré una cita que no tiene autores anónimo y cita dentro de los cereales, llevaban maíz, llevaban alubias y cacahuates, en hortalizas, llevaban papas, tomate, boniato, pimientos, calabazas, jitomate, tomatillos, jícamas. De holaquinosa llevaban girasoles, frutos como la chirimoya, la piña, el fresón, la papaya, el guayaba, el aguacate, el chayote, el chilacayote. De plantas aromatizantes, una que sobresale es la vainilla y el cacao. Se menciona de las fibras, mencionan el enequén y el ixtle, alcapulco, una planta medicinal. Y también comentan sobre el tabaco y de los animales. Presenta un perro sin pelos que les resulta muy extraño. Y de los colorantes, ese iba a desarrollarse posteriormente, principalmente en Italia y Francia, que es la producción de cochinilla para tintes y pinturas. Muy poca gente sabe, pero México es uno de los primeros lugares con mayor diversidad en el mundo. México, Colombia, Brasil, Chile, son algunos de los más importantes. En México, México es, después de Colombia, uno de los sitios más diversos, sin embargo, diversas que Colombia. Tenemos, es el segundo lugar mundial en mamíferos, el primer lugar mundial en aves, el cuarto lugar mundial en reptiles. Dentro de los, de los elementos importantes que fueron llevados a, a España, se encuentran algo que se ha llamado los tres hermanos, la calabaza, el frijol y el maíz. Y después, una, una gran diversidad de, de elementos, entre ellos la papa y la patata, que no son lo mismo, la batata, que no es más que el camote, el cacao, el tabaco, el chile, el jitomate, el aguacate, la vainilla y el nopal. En general, actualmente sabemos que fueron llevadas a Europa más de doscientas cincuenta especies de las cuales se conocen solamente algunas actualmente. De entre ellas, la más, la, una de las más diversas es la calabaza que se empezó a, a, a cultivar a más o menos alrededor de diez mil años y de ellas se, se consumen alrededor de cien de variedades con doce a veintisiete especies. El segundo importante es el frijol, aunque quiero decirles que en Sudamérica hay un gran desprecio por el frijol en algunos países. Y este es muy curioso porque el principal productor de frijol en el mundo es la India, Birmania, Brasil y México está entre los primeros diez, pero no es el primero. A nivel América, sí, es el primero, de Guatemala y El Salvador. Los estados que más producen en México son Zacatecas, Durango y Sinaloa. Ella, que es el maíz, es una, es uno de los productos que también se cultivan más en el mundo. Sin embargo, México no se encuentra entre los primeros cinco productores, a pesar de que es uno de los centros de mayor diversidad de maíz. A nivel América, sí, es el segundo o el primero, dependiendo del número de variedades o el número de producción en toneladas. principales productores. Hay una gran disputa sobre dónde fue el centro de hoy. Se conocen cinco lugares, presuntamente sobre el origen del maíz. hay 40 especies con 250 variedades. Recientemente en Estados Unidos, que es la especie más picosa en la escala de picante, 200 veces más picosa que el chile habanero, pero es una especie transgénica. El chile, principalmente en España, Italia, Francia, Canadá, Suecia, hay un registro muy interesante de 1905 que se supone que hay un registro encontrado en una cueva en Suecia sobre la presencia de actitudes. aproximadamente 500 años antes de la llegada de los españoles. Compañero Ubaldo, le pedimos que vaya cerrando, por favor. El otro de los... Me faltan dos láminas. La otra que tenemos es el nopal, se produce en 9000 años, solamente se consumen unas pocas especies. El cacao es de suma importancia. En México no está dentro de los principales productores que se encuentran en África. La papa también es otra de las especies importantes que fueron saqueadas. Dentro de los animales y voy a cerrar con estos dos, uno de ellos más importantes es el guajolote que al sentirse ridiculizados los españoles le pusieron un nombre diferente, le pusieron Turquí porque hacían pensar que venía de Turquía. Y la otra es la cochinilla que se utilizó para la elaboración de pigmentos. Eso es todo, gracias. Gracias al compañero Ubaldo. Sin duda es interesante y también es interesante a lo mejor este podamos reflexionar con relación a esto, el vuelco que tuvo toda la cuestión de la producción de muchos de la flora, mucha de la fauna que existía acá en Mesoamérica que tenían más que un uso comercial, más que un uso específicamente comercial, sino como uso para poder consumirlos sin este afán de lucro que vino a traer la visión de los españoles. No olvidemos que uno de los objetivos primordiales de todas estas empresas porque al fin y al cabo si recordamos un poquito pues Cristóbal Colón pudo ser posible sus expediciones aquí gracias a la cuestión de que pudo ser financiado o encontró financiamiento en esta primera clase social en Venecia en Italia de la pequeña burguesía la burguesía que estaba iniciando su desarrollo y que tenía ahí invertido en esta en esta empresa que Cristóbal Colón pues formó para poder hacer sus expediciones y que a la llegada a la invasión pues todos estos productos o esta flora y fauna que acaba de mencionar el compañero Ubaldo se convirtió en mercancía para la explotación de una manera pues que pues acá no se conocía ¿no? y que cambió radicalmente también cambió radicalmente la forma en que se hacía acá el comercio a través del trueque y que con la llegada o con la invasión de los españoles pues eso se destruyó ¿no? se le vio a estos productos pues los signos de pesos o en este caso monedas de oro pues ¿no? entonces eso también está para reflexionar y bueno seguiremos con la plática este por aquí ya está el compañero Juramity Velázquez también este le pedimos que se pueda conectar por ahí este el tema que nos va a mencionar que también forma parte de este proceso que se dio a la invasión de los españoles y el tema que él nos va a platicar es acerca sobre el epestimicidio a la emancipación la la una teoría purépecha ¿no? entonces este adelante compañero Juramity tienes hasta diez minutos por favor gracias tienes apagado tu micrófono Juramity ya me escuchan bien adelante si se alcanza a ver la presentación compañeras compañeros adelante bien pues nada grande es que nanech cananech tatech cananech pues es un gusto poderlos saludar nuevamente en estos espacios muy buenos días espero que todos se encuentren muy bien quiero recordarles que el llamado descubrimiento de América es para mí una fecha que no solo no debemos solamente celebrar la invasión de los españoles a nuestro territorio también es una fecha y un hecho que ha marcado la vida de los que ahora seguimos siendo y habitando estos territorios por eso último vamos a charlar en este momento sobre el episteminicidio a la emancipación que titulamos nosotros la jacacucua una teoría purépecha en primer lugar vamos a poner estos conceptos en términos sencillos el episteminicidio tiene que ver con liquidar borrar destruir formar o deformar inducir para alcanzar para desterrar y arrancar la raíz de lo que somos los pueblos originarios en palabras sencillas podemos ver el episteminicidio no solamente en lo que hicieron los españoles sino también en la educación actual que por ejemplo tenemos algunas comunidades indígenas donde es una educación de estado que no permite generar procesos de pensamiento crítico el segundo punto que tengo aquí en la presentación tiene que ver con la emancipación ¿qué es la emancipación? tendría que ver con quitar con liberarnos con despatriarcalizarnos desaprender destruir quitar remover aquello que sea indisrelación sujeción y dominación de algo o de alguien ¿cómo podemos emanciparnos entonces? esa es una de las preguntas que vamos a responder jacacucua ¿qué es la jacacucua? tiene que ver obviamente con la etimología del idioma purépecha ¿qué quiere decir? es el orden cognitivo de las creencias de las ideas de los pensamientos jacacuni viene del verbo en purépecha creer jacacucua creencias ¿en qué creemos? la teoría de la jacacucua como les decía tiene que ver con esto que es vital para las personas porque direcciona nuestras acciones va determinando también la manera de ser en la forma en cómo me relaciono con mi contexto y con los demás imaginemos entonces compañeras y compañeros que somos una especie de hoja en blanco esa hoja en blanco nuestros padres nuestras comunidades la cuidan permanecen vigilantes para que la escritura que sea en esta hoja sea relacionada con los colores con los sabores con los idiomas de nuestra cultura de nuestro pueblo en este caso purépecha imaginen ustedes que alguien viene un extraño rompe esa hoja pero además de romperla trata de borrar y de imponer escrituras idiomas creencias dioses territorios costumbres que no son nuestras cómo se sentirían ustedes si fueran esa hoja en blanco las creencias que nosotros tenemos hacia los españoles hacia la llegada en concreto de los españoles es que querían nuestro oro querían el oro eran seres que no tenían la capacidad de saciar su sed por los bienes materiales ellos mataron otra creencia a Tanganzuán segundo recuerdan ustedes cómo lo mataron lo amarraron a los caballos lo descarnaron vivo lo exhibieron en un centro de los centros de las ciudades de ese momento cortaron sus genitales esas son las creencias que nosotros tenemos hacia el español otra de las creencias es creían en un dios mientras nosotros los pueblos indígenas de América Latina y del mundo tenemos como referencia que los seres creadores y los seres supremos son la naturaleza el sol la luna el agua los vientos las palabras los espíritus ellos solamente confiaban en una cruz y en un dios aparentemente muerto nuestra relación con la naturaleza es con la vida no con la muerte otra de las creencias importantes era que no se bañaban pero esto no tiene que ver solamente con el aspecto de aseo o de asepsia en el cuerpo sino con la la degeneración de vicios y de conductas que generaron atrocidades en nuestras comunidades más creencias violaron a las mujeres jóvenes de nuestros pueblos destruyeron las yácatas los centros ceremoniales nuestras principales ciudades nuestros los cúes donde los purépechas según la relación de michoacán hecho por destruyeron esos templos que eran sagrados eran ceremoniales eran ritos propios de los purépecha otro de los puntos que ya hablamos aquí fue que trajeron nuevas enfermedades el último punto y que también es importante porque o que se han hecho en un proceso de investigación nada para ellos no éramos nada para ellos nosotros éramos personas sin alma aquí quiero recomendar los libros enuncia que al llevar indígenas ante la corte española en España a los nuestros hermanos y hermanas los calificaron como seres sin alma yo aquí les podría preguntar quién es o qué es alma para ellos algunas otras creencias vigentes en el territorio purépecha tienen que ver con el idioma nos hemos preguntado qué es el idioma es un esquema de pensamiento propio porque no hay otra traducción en otra lengua para decir tiene que ver con lo que aquí tenemos adentro son esquemas de referencia propios esta lengua este idioma purépecha para quien lo hablan es el mismo lenguaje es la misma comunicación que tuvieron con sus deidades con sus espíritus con sus amos con sus creadores con sus supremos de esa forma se comunicaron por eso es tan importante que aún a pesar de esa conquista sangrienta a cruz y espada el idioma todavía se mantiene todavía nombra territorios todavía nombra actividades agrícolas todavía nombra procesos históricos todavía nombra seres místicos todavía nos nombra nuestra resistencia como Juchargo y Nápecua existe aquí vigentemente en los territorios purépechas existe una espiritualidad propia como podemos ver esta espiritualidad podemos ver los saludos al fuego a los vientos a pedir sanación a las plantas a pedir cosechas a pedir siembras a pedir fertilidad a pedir lluvia y agua en todos los ritos que todavía mantenemos yo no les puedo decir cuáles cada uno en su espacio y su contexto mantiene espiritualidad propia que no tiene que ver con ninguna religión con ninguna secta con ninguna logia tiene que ver con espiritualidad que hemos heredado a partir de la observación y a partir de las actividades en donde nos involucraron nuestros mayores existe también ya lo dijo Walter un sistema único de valores no podemos por ejemplo los jóvenes o los niños en las comunidades jugar con la lumbre que está en las paranguas no está bien visto no está bien permitido es algo que no podemos hacer y así como estas reglas como este sistema de valores existen otras muchas que cada uno tiene en su comunidad otra es que mantenemos una relación holística nosotros no somos personas y no quiero decir que seamos mejores que otras sociedades pero no tenemos una relación unilateral individual nosotros concebimos el cosmos y el mundo a partir de situaciones holísticas en prismas en diversidad en múltiples funciones y miradas por eso es que cuando vamos a la universidad a los indígenas a los originarios nos cuesta ver las cosas desde un marco ya de predeterminado nosotros hablamos de la lengua y hablamos también del campo hablamos también de la hechicería hablamos también de los procesos de resistencia que tenemos actualmente somos una comunidad somos un pensamiento una creencia holística mantenemos una relación holística sí porque cuando hay tormentas o lluvias en algunas comunidades se acostumbra cortar la culebra de agua ¿cómo podemos tener esa relación los seres humanos con esos seres supremos que son los dueños del agua los dueños de la lluvia solamente las comunidades originarias mantienen este tipo de relación holística siguiente y no más importante mantenemos una tradición oral todos tenemos dichos creencias mitos historias que rodean el paisaje cultural natural de nuestras comunidades a esto tenemos que pensar desde una visión crítica que es pensar críticamente en este momento que estamos hablando de un hecho que fue atroz que fue una invasión no hay verdades absolutas tenemos que dejar el eurocentrismo como una falaz de las grandes civilizaciones no estuvo en Europa no fueron los blancos quienes tenían toda todo ese aparato orquestado para conquistar otros mundos el origen de las civilizaciones tiene que ver con África con las civilizaciones negras con las civilizaciones más importantes del mundo que dieron origen a otros pueblos y a otras naciones si volteamos el mapa de cómo nosotros tenemos organizada la conquista y quienes nos dominaron y quienes nos conquistaron y quienes son a nivel mundial la clase más preponderada del mundo pensemos en que esas sociedades tuvieron que ir a saquear otras sociedades que ya estaban más avanzadas que ellos en este caso las sociedades africanas ¿cómo deberíamos de ver la conquista entonces? ya lo dijimos todos y todas en esta charla en esta conferencia virtual comenzándola a ver como una invasión no en el que ser tampoco invadieron y esto tenemos que ir trabajándolo no solamente aquí sino en los procesos más con más contacto que son nuestros hogares descolonizarnos entonces ¿cómo? aquí tenemos un trabajo de un espacio de un de cómo vemos una actividad agrícola en alguna de las regiones del mundo en el caso específico de una región andina aymara en Bolivia así también nosotros como purépechas tenemos organizadas las tradiciones las formas las costumbres las palabras y los idiomas de acuerdo a esta visión no solamente unilateral sino holística desde aquí la invitación a que si tenemos alguna profesión como abogados como administradores como psicólogos como doctores como enfermeros como educadores lo pensemos nuestra función y nuestra vida desde este eje descolonizador un eje que no acepta una sumisión de alguien más que está más arriba creo que esto es importante creo que puede dar muchas reflexiones muchas gracias Charles Hsijimbo y Amin Rech gracias este gracias compañero Juramuti de efecto este habría que seguir cuestionando seguir estudiando segura seguir analizando pues este lamentable proceso que se dio y dentro de todo la destrucción del conocimiento la destrucción de la cosmovisión de todos los pueblos que existían de todos los pueblos que existían en América pues fue destruido fue pasado a un tercer cuarto nivel pero que afortunadamente en la actualidad siguen existiendo esos conocimientos siguen existiendo ese pensamiento sigue existiendo esa cosmovisión en muchos de las de los pueblos originarios que existen en toda América Latina es importante pues este poder tener presente eso porque desafortunadamente parece que la historia oficial parece que el discurso oficial no se da cuenta de que pues existen muchas comunidades que siguen nombrando que siguen pensando este mundo de una manera muy distinta a la que este sistema capitalista nos ha impuesto a la mayoría de nosotros y nosotras entonces gracias compañero Furamuti y bueno damos la palabra al compañero Marco Antonio para nosotros en Comuna Purépecha es importante conocer el punto de vista de los compañeros que por diferentes circunstancias tuvieron que dejar sus tierras tuvieron que dejar sus pueblos tuvieron que dejar todo este herencia vamos a decirlo así de su tierra pero que afortunadamente esa herencia cultural lo han llevado a otros lugares y en este caso los compañeros que ahora están participando acá con nosotros que se encuentran allá en los Estados Unidos pues tenemos la fortuna de que nos puedan compartir su pensar su sentir desde esas tierras lejanas en las que se encuentran el día de hoy entonces damos la palabra al compañero Marco Antonio que nos hablará nos comentará sobre mes de la herencia hispana en los Estados Unidos una reflexión de la visión de los vencidos entonces adelante compañero Marco Antonio gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 de nuestra base o de nuestros vecindarios, que es el multiculturalismo. En ese sentido, decirles que es muy importante siempre, y lo voy a repetir otra vez, verlo desde la lógica capitalista, porque vivimos en un sistema capitalista y muchos de estos intentos de integración, esto asimilación que supuestamente debería ser individual, pero en realidad no lo es, porque por medio de la integración, los programas de integración que ellos tienen y donde utilizan las herramientas como las redes sociales, como la televisión y otros medios de comunicación como la radio, entonces ellos hacen ese intento para irnos integrando de poquito en poco y que el día de mañana estemos más preocupados de una pandemia, me refiero a que estemos más preocupados si el iPhone nuevo va a tener capacidad de muchos megas o qué van a sacar nuevo tecnológicamente versus aquello que en verdad nos debería de preocupar, que es la alimentación o situaciones como se está dando con la pandemia. Bueno, decirles hasta ahí que sí hay resistencia digna y también hay una digna resiliencia, porque todo lo que mencionaron los primeros compañeros, primero nos tenemos que curar. Y hay que ser así como los compañeros que son psicólogos aquí, saben a qué nos referimos. Tenemos que desmembrar nuestra mente otra vez para volver a hacer esa digna resiliencia y esa digna que nos lleve a una digna resistencia. No decirles que voy a tratar de ver, a ver si puedo enseñarles algo. Permítanme tantito. Prácticamente yo lo que intento decirles es que después de que ya nos enteremos de todo esto, después de que nosotros ya entendemos las cuestiones, lo que yo he dicho en otras veces, que los abuelos nos dijeron vayan y aprendan el mundo de ellos. Y el mundo de ellos, pues, se entiende como la universidad, ¿no? Donde los centros de enseñanza que ellos nos llevaron y que nos prácticamente nos transformaron, ¿no? Sabiendo ya eso, decir, bueno, quiero seguir ese modo de vida, quiero o quiero yo crear mi propio perfil y creo, amén de que vivo en un país capitalista donde la integración está al orden del día, ¿cómo puedo yo resistir? De una, me sigo enojando, les peleo verbalmente o les peleo de otra manera. Entonces yo les invito a esto que miren conmigo un poquito estas fotografías. Y este, esto es nuestro colectivo que se llama Iretapurepecha, ¿verdad? Y esto es lo que yo le llamo la oratoria versus la práctica, ¿no? La teoría versus la práctica, porque podemos seguir haciendo análisis desde nuestro precepto académico o nuestros saberes de las universidades, de lo que se dice que somos o no somos, o podemos poner en práctica lo, el hecho de una convivencia con los seres dadores de vida o si perpetuas, lo que comentaba el compañero Buramuti. Desde ese andar, pues ustedes pueden mirar que nosotros, aquí hay una, este es un álbum de fotografías que se llama el Día de las Comunidades Indígenas aquí en los Estados Unidos. Se está haciendo un gran movimiento donde las comunidades nativas, comunidades indígenas, pues nos negamos a desaparecer, ¿no? Lo que antes era este, el conocido como el Columbus Day, ahora se dice que es el Día de las Comunidades Indígenas. Es un trabajo que se ha hecho desde iniciativas de la base, desde iniciativas de las comunidades nativas para decir en Searo no se celebra más el Día de las Comunidades, el Día de Columbus Day, se celebra el Día de las Comunidades Indígenas. Y aquí nos ven a nosotros haciendo presencia con nuestra cultura, con nuestra danza, diciéndole a nuestros hermanos y hermanas de acá del norte, ¿no? Que aquí estamos nosotros también y que traemos cultura, traemos danza. Aquí ven a un pequeñito, a esa edad tan cortita. Entonces, estos temas, este, para mí son bien emocionales, porque esa es la intención, ¿no? El hecho de que a esa edad tan cortita, él traía un torito ese día conmigo, yo traía el torito grande y él traía un torito pequeño. Aquí, aquí en una imagen que van a mirar enseguida, nos miran, estamos danzando yo con el toro grande y él con el toro chiquito. Yo en realidad conozco poco a ese niño, es de la comunidad de Nahuaten, si no me equivoco, que llegó ahí con su familia. Entonces, este, seguimos, este, en la oratoria o vamos a la práctica, ¿no? Esa sería mi reflexión. No sé cuánto tiempo tengo, este, en realidad, este, quería mostrarles un poquito de, 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 de lo que hacemos nosotros por acá desde la práctica, ¿no? Y, y, y sí decir que yo sé que los, los que analizan su puesto de nuestros temas, de nuestra cultura, nos ven desde un precepto como de, de los vencidos. Yo nunca lo voy a ver así, porque el, el ser vencido es un negativo que atraes para tu ser y yo no se los recomiendo que, que lo vean desde esa manera, más, más, sin embargo, sí reconocer que sí nos hicieron bastante daño, sí reconocer que, que debemos de sanarnos y que esa sanación va a venir por medio de la práctica, por medio de, 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 de decir qué herramientas podemos usar, cómo podemos, qué más podemos crear, ¿no? Por medio de la música, por medio de, de, aquí hay muchas más fotografías para los que quieran ir a la página directa Purépecha y los subimos con esa misma intención, no para crear egocentrismo o no crear como, eh, que, que nosotros somos los únicos, pero decirles que esta es la manera en que lo vamos a ir haciendo, es todo, ahí van a encontrar bien hartos álbumes donde nosotros estamos practicando lo que el doctor Walter y lo que el, eh, el compañero Juramuti comentaban, incluyendo el aquéxtil, ¿no? Que, que también lo hacemos con mucho respeto y apego a, a lo que nos han enseñado, este, nuestros, ah, mayores. También aquí van a encontrar, cuando estamos haciendo ceremonia de fuego con los hermanos maya, también con la comunidad Nusabi, que la gente de la lluvia, también con la comunidad, eh, eh, Kichua, en el Inti Raimi. Sí, entonces, es como mi invitación a decirles compañeras y compañeros, este, eh, eh, pues pongamos las cosas en práctica. Uno de los preceptos básicos, la relación que hay con el abuelo fuego, es el hecho de, 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 de entenderlo desde ese precepto como, 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 a, a, de lo que yo miré, para no inventar, ¿no? El hablar con Tata Juriata, que es la representación del fuego, lo que le llaman en el cielo, o a Wanda Aru, ¿no? Eh, una vez que recordamos cómo nuestros abuelos, abuelas, hablan, hablan con Anakukuta, Anakutsi, y Tata Juriata, podemos nosotros crear esa relación otra vez con el fuego, ¿no? Y estas imágenes, ¿no? Este, de hermanos y hermanas de diferentes comunidades purépechas, inclinándose ante Tata Fuego, eh, poniéndose de rodillas ante él, sus tan jovencitos, eh, pues nos da esa pauta de que no todo está perdido, ¿no? Y, igual, este, hemos hablado mucho con los jóvenes, y con esto yo voy a cerrar, acerca de las máscaras que se usan en la, en la danza de los viejos, o, o Kerichel, Guarari, ¿no? Y ahí también, eh, hacerles ver que fue una situación que se dio por medio de la colonización, pero que nuestros antepasados no usaban ese tipo de máscaras. Con eso cierro, eh, eh, en otra ocasión retomaremos el tema un poco más amplio, para que podamos hablar de la haka, pero no desde la percepción teórica, o analítica, sino desde la percepción práctica, ¿qué es eso? ¿Qué hermoso se siente el estar frente al abuelo fuego? Y esto, yo les digo que no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver con que algunos de los compañeros respetan sus pensamientos, pero ustedes saben que nuestros antepasados, pues, no eran personas de alto credo, y, y pues hay otros pensamientos que vinieron de fuera, ¿no? Ya sea el ateísmo, ya sea el anarquismo, ya sea el capitalismo, ya sea el comunismo, ya sea otro tipo de credos, otras filosofías, eh, respetar esas maneras, pero siempre decir, ¿cómo hago para acercarme a estas maneras? Y en su momento, algún día, vamos a hablar de las plantas sagradas, de las plantas de poder, que nos pueden abrir la conciencia, y que nos pueden transportar a ese mundo mágico e increíble de nuestros, que nuestros antepasados vivían, y armonizaron con las energías dadoras de vida. Muchas gracias, Shankisha, que, a ma, Mender, y en Booyacurash, que, si, para que, suak, Wandaxinharaninambe, que, nochkwandaxinyasin, upania, ano, ka, angurindania, kurangunan, nanineashkinajeratzikambe, para que, suak, Menderuweinan, shangarananin shangarun, en, chinuraku, chikuchatatite, chuchanananite, chiknupshaman, kurachin, jurashkakakakakakakaskaskasink, nanineashkinajeratazikambe. Buenos días, buenas tardes, eso es todo por mi parte. Dios, me llamo tanto Antonio. Este, es importantísimo. Sin duda, nosotros estamos hablando acá de este proceso de invasión, y de este proceso de genocidio, de esclavitud, de sometimiento, que se llevó a cabo. Pero, En efecto, ¿no? Las culturas mesoamericanas, las culturas originarias siguen vivas, ¿no? Y reivindicar, hacer vivir la cultura de los diferentes pueblos originarios, pues es lo que se tiene que hacer. Y es lo que se hace, pues, ¿no? En todo el continente americano existen comunidades originarias que están siguiendo, preservando su cultura, luchando porque su cultura no se vea menospreciada. Y, bueno, el claro ejemplo, pues en el caso de ustedes que están allá en los Estados Unidos, pues bueno, lo llevan a cabo, ¿no? Por último, vamos a cerrar con el compañero Javier Meyapiti. El compañero también forma parte de la Coordinación de Comuna Purépecha. Y él nos va a platicar, pues bueno, nos va a dar unas palabras en Purépecha, hasta donde comprendimos, entendimos. Compañero Javier. Y el tema es... Entonces, adelante, compañero Javier. ¿Qué es tu compañero? También se puede ver que la gente se puede meter en el campo. Hasta el mundo se puede meter en el campo. Entonces, quienes se pueden meter en ese campo, se puede meter en la mano, pero también se puede meter en la mano, pero también se puede meter en el campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, yo considero que debemos decolonizar el pensamiento. Esto quiere decir que en las escuelas debemos optar por una educación más contextualizada, más nuestra, no la educación oficial que favorece y apuntarla al sistema tal cual es. Gracias. Necesitamos dejar de lado esta educación europeizante que enaltece los saberes que vienen desde lugares ajenos al nuestro y empezar a implementar nuestra propia historia, nuestros propios valores, nuestra propia psicología, en nuestro caso, la facultad de psicología, y, este, ahondar, en este sentido, en este sentido, en algo más propio. Gracias. Ok. Gracias, compañero Fernández. Fernando Walter. Este, compañero Jurámiti también quiere responder. Adelante, por favor. Bien, me agrada mucho la pregunta que surge. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica educativa? En primer lugar, tiene que haber una identidad, una aceptación, pero también una autoafirmación del docente o de quien lleve a cabo la práctica educativa. Es decir, en algunas comunidades hemos observado que hay profesores de educación indígena que no se sienten indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, el profesor, como dice Jaime Martínez Luna, algunos profesores están haciendo un papel de soldados del Estado, en donde el currículo educativo no se critica, no se analiza, no se filtra, sino que se les da. Y sobre todo ahora, en los tiempos de pandemia, estamos viviendo también una peste, más allá de la contingencia sanitaria, una peste que invisibiliza las lenguas originarias. Porque si preguntamos a los profesores cuáles son los contenidos que están priorizándose en este momento, son las ciencias, las matemáticas, la cuestión de las ciencias naturales, la cuestión del español. Y cuando preguntamos acerca de los temas que tienen que ver con educación indígena, con lengua originaria, con historia originaria, no se les está dando totalmente la atención en estos momentos. Y con esto finalizo. ¿Qué podemos hacer? Desde la práctica simple, desde asumir una cuestión descolonizadora. Ya lo decía yo, el jurista, el antropólogo, el sociólogo, el economista, el arquitecto, el docente, hasta el sacerdote en ocasiones asumen cuestiones descolonizadoras. Es quitarnos esta investidura de que somos nada más porque somos, sino que no tenemos que naturalizar que estas cuestiones de la conquista son porque Dios así las creó o porque Dios así quiso, sino que hay un cuestionamiento atrás que implica empezar a ver nuestra práctica también educativa. Si es, por ejemplo, si es, por ejemplo, bajo el enfoque de competencias, competir entre alumnos, es decir, no es que tú eres el más inteligente, o es que tú eres un 10, o tú eres un 5, tú eres uno. Imagínate cómo es esta situación tan terrible que se vive en la cuestión educativa. Entonces, procesos educativos. Está el actapi que hacen, por ejemplo, los pueblos andinos compartir comida, compartir desayuno, compartir receso. Está la cuestión de los saberes. Recuperar saberes a partir de calendarios agrícolas. Está la cuestión que nosotros los purépechas hemos estado olvidando, que antes de aprender quién fue Tata Lázaro Cárdenas, porque también Lázaro Cárdenas fue un personaje controversial. Antes de aprender quién fue Benito Juárez, tenemos que aprender quiénes fueron nuestros héroes, nuestros personajes defensores que existen todavía en nuestra comunidad, en la historia del pueblo purépecha, o en cualquier pueblo originario. Son cuestiones tan sencillas, pero que no hemos tenido la práctica de hacer un poco de indagación, de preguntar a los abuelos, de abrir la escuela a la comunidad. La escuela está cerrada, sí, incluso por eso se le pone un cerco perimetral, porque esa barrera no es porosa, no permite la entrada de los papás, de los abuelos, de las autoridades mayores, en algunos casos. Eso sería todo. Ok, gracias Juramuti. Bueno, por aquí hay otras preguntas relacionadas, igual por ahí a los otros compañeros, compañera, que tuvieron la palabra, que mencionan desde Facebook. Dice Nicolás González, ¿qué aspectos debería contemplar una educación basada en los antiguos conocimientos milenarios? No sé, algunos de los otros compañeros están tocando un tema importante, la educación. Entonces, no sé quién quiera... Pido la palabra, habla... Adelante, adelante, adelante. Bueno, sí, escucharles, verdad, y entendernos entre nosotros mismos es bien importante. Yo de veras honro y respeto mucho a las hermanas y hermanos que no dejaron sus comunidades, sin querer denostar o hacer un comentario o un agravio a los que dejamos la comunidad, como yo, que soy parte de ese grupo que dejamos nuestras comunidades. Los que se quedaron en nuestras comunidades, obviamente, pues, este, si han mirado el desarrollo que ha habido del cambio, ¿no?, de hace 40 o 50 años, que ahora entiendo muchas cosas de lo que mi abuelo decía. Sí, a mi abuelo era muy en contra de la cuestión escuela, ¿no?, como tal. Él me decía a mí que ahí me iban a ir a hacerme flojo, que mejor me fuera con él al campo o a sembrar. Versus mi papá, que era un egresado de la normal indígena de Paracho, y él ya tenía toda una estructura mental de que sin eso no vas a ser nadie en la vida, si no hablas el castellano, tienes que matizarlo. Me hablaba en español para que yo pudiera hablar. Versus mi abuelo, pues, que me decía que mi papá estaba mal, ¿no? Creo que es una situación en la que tenemos que reentendernos, que ambas partes, pues, son importantes, ¿no? Por eso hoy estamos usando estas nuevas tecnologías. Pero tenemos que, si no es que está creado ya, o algunas comunidades ya lo están haciendo, tenemos que crear una red de educación o una enseñanza desde otra lógica, ¿no? Nuestra propia lógica. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y perdón que use la palabra yo porque es nosotros, escucha, estamos haciendo acá, ¿no? Y esto pasa mucho cuando yo estoy hablando en castellano, hablo demasiado de manera individual. Pero cuando empiezo a hablar en purépecha, empiezo a hablar de hucha, es muy difícil decir hi, 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 ¿verdad? A eso me refiero yo. Desde ahí, desde entender que el purépecha como tal es colectivo, ¿no? Y que cuando empezamos a pensar en la lógica castellana, empezamos a hablar desde otra perspectiva que es individualismo, ¿verdad? Y decimos como hucha, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos este trabajo de descolonización sin la oratoria o la teoría? Y fue como por medio de la danza, por medio de hucha, huaracuecha, hucha, pirecuecha, hucha, tirecua. Y decir, creo que la herramienta de curicua, el cuinyecua, yo así lo veo como tal, respeto a muchos que en México lo hacen. Pero esta forma de pasar conocimientos desde la acción, ¿verdad? Nos puede servir acá en los Estados Unidos. Y así empezamos a hacer varias actividades, ¿no? Desde esa otra forma de enseñar, ¿no? Compartiéndonos conocimientos y compartiéndonos también experiencias con hermanas y hermanos que empezamos este trabajo. Y que inclusive algunos de ellos ya están en México. Ha habido este intento, porque yo le llamo intentos, de que ahora hermanos y hermanas están escribiendo libros, ¿no? Inclusive los que están acá en los Estados Unidos. Y el pensamiento y la pregunta siempre va a ser, ¿hacia quién va dirigido ese libro? ¿Va dirigido hacia el mundo académico? ¿Al mundo no curepecha? Si es así, bien, háganlo, ¿verdad? Pero cuando ustedes se dirijan a la comunidad purépecha, tenemos que analizar desde la perspectiva a qué público. A los abuelos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Yo no creo que sea buena idea homogenizar la jacajacucua. Como, como esta es la jacajacucua o la jacajacucua o la jacajacucua o la jacajacucua, ¿no? Lo que le llaman el calendario desde la perspectiva de un individuo de dos, tres. Porque la jacajacucua y la jacajacucua y la jacajacucua de comunidad en comunidad tienen sus propias matices. Como la misma lengua que la lengua purépecha. Entonces, eso es lo que nos fortalece. Así me lo dijo una vez un abuelo. Eso es lo que nos hace fuertes el que seamos diferentes. El homogenizar, el querer crear un ABC, D, FA y lo que sea. Es un pensamiento colonial. Es un pensamiento colonizador. Termino mi participación diciendo que todo lo que yo he encontrado hasta ahorita en las lecturas ha sido de antropólogos. Poco de compañeros psicólogos o de otros perfiles académicos o economistas. Yo creo que hay economistas purépechas que yo ya he estado siguiendo. Tenemos que empezar nosotros a ver la miyukua, lo que se dice en cuentukua, la matemática, desde Matzimantanimu y los conteos de Makutzi. Una luna, un sol, una vuelta. Empezar a traer la juriata, los conteos de los días. No desde la lógica occidental, sino desde la lógica de Shariñi, de Erandi, de Ya'anani, de Terushekwa, de Shatini, Tirimarandu, Inyateru y Shurekwa. Y entender esos tiempos, no desde la lógica una de la mañana, ¿no? Porque ya estamos hablando desde una perspectiva, desde fuera. Cierro diciendo esto. Yo antes no entendía de dónde sacaban tanta esta información de los movimientos hippies o los movimientos de la nueva era. O New Age le llaman acá en los Estados Unidos. Lo entendía hasta que alguien me recomendó que leyera un autor, un antropólogo que se llama Carlos Castañeda. Ese antropólogo hizo varios libros. Y muchos de los que yo he escuchado que dirigen ceremonias supuestamente, aparentemente purépechas, tienen la base de Carlos Castañeda, de un personaje que le llamó Juan Matos. Leí todos sus libros, me los tuve que quemar todos porque ahora entiendo al movimiento hipster, al movimiento hippie, porque quieren que les pase lo que les pasó a Carlos Castañeda a partir de los conocimientos de las plantas sagradas. Y no es posible, no va a ser así, porque cada cuerpo, cada uno de nosotros somos una energía propia. Y nosotros como purépecha, cuando entremos a ese mundo, al mundo mágico de los ancestros, vamos a entrar como purépecha. Y va a ser también acorde a lo que nos está pasando en ese momento en nuestro cuerpo y en nuestra energía. No nos va a pasar lo mismo que le pasó a Carlos Castañeda en sus experiencias que él tuvo con plantas sagradas o con ayuda de plantas que le llaman psicodélicas, pero que yo no los llamo así. Para mí son plantas sagradas. También decirles que también he encontrado hermanos y hermanas purépechas y no purépechas, que usan la cultura Lakota, la cultura de los hermanos Diné, y se lo están llevando a nuestros territorios. No es malo, pues si nuestros hermanos Lakota deciden llevarse y nos quieren compartir, no es malo. A un abuelo ya que está yendo al juego nuevo con su dualidad, con su pareja, sean bienvenidos. Pero cuando son alguien que me dice, a mí me enseñó un Lakota, y a ese le enseñó otro Lakota, y a ese otro Lakota, y ahora se creen los sabios eternos y los conocedores de los conocimientos ancestrales. No es así, hermanos y hermanas. Tenemos que practicarlo. Tenemos que abrirnos ante el abuelo fuego y pedirle directamente a él las enseñanzas, a hablar con los ancestros Wakuchecha, con los ancestros Águila, que tenían esos conocimientos con nuestros kuris. Hablar directamente con ellos y decirles, abuelos, queremos regresar. Échenos la mano. Y esto que yo estoy hablando, quizás para algunos tiene sentido, quizás para otros no. Pero sí tener mucho cuidado con todo lo que llega de fuera. Yo abrazo y agradezco, como ya les dije, a los hermanos maya, a los guardianes del fuego sagrado maya, por haberme mostrado y haberme permitido entrar a su círculo. Abrazo a los hermanos Lakota, que también me han permitido entrar a su círculo de una buena manera. Abrazo también al abuelo Shuar Natem Sunkay, el hombre de la selva, por haberme abrazado y por haberme enseñado las enseñanzas, los poderes de la anaconda. Abrazo también a los hermanos Nusavi, que me abrieron su espacio, como la gente de la lluvia, con la ceremonia sagrada que ellos hacen para nuestra madre tierra. Entonces, yo sí creo que todos los comunidades que alguna vez fueron en la antigüedad y que ahora le llaman Mesoamérica, nos tenemos que abrazar otra vez. Y en cada comunidad, incluyendo la comunidad náhuatl, se quedaron conocimientos que otros hermanos que no son náhuatl están tratando de descifrarlo y están confundiendo a nuestros jóvenes. Tenemos que estar alertas y esa es parte de mi labor. Muchas gracias. Y eso es lo que yo le llamo jorenguricua, a lo que en el mundo castellanizado, eurocéntrico, le llaman educación. Ok, gracias, doctor Antonio. Adelante, compañero Pavel, que también había pedido la palabra. Sí, voy a tratar de ser en concreto, compañeros. Primero, pues, reconocer que entre nosotros mismos hay diversidad de opiniones, diversidad de observar, ver, entender, comprender el mundo, pero también hay coincidencias. Y una coincidencia es precisamente que todos concedimos que el 12 de octubre no hay nada que celebrar. El 12 de octubre es un día de resistencia, de dignidad y de lucha. Ahora que los estuve escuchando, tuve algunas reflexiones, tres que quiero compartir. Primero, leerles un pequeño extracto de una carta de Cristóbal Colón a los reyes católicos. Sí, es muy breve. Cito. Pueden ver sus altezas que yo les daré oro cuanto hubiera en menester y esclavos cuantos mandaran cargar y serían de los idólatras. Y cuanto mandaré yo, les enviaré esclavos, pero yo de los traer y enviar de estos la mayor parte. Es decir, perdón, está reconociendo él mismo su carácter de promotor del esclavismo. Entonces, pues eso tenemos que entender a Cristóbal Colón en este contexto. Segundo, ahora que escuchaba al compañero Alejandro sobre la viruela como un arma de conquista biológica, me trajo a reflexión. Que, por cierto, el próximo año es aniversario de la caída de Tenochtitlán, 500 años, reflexionar las causas de la conquista que se repite en muchos lados. No solamente en México, no solamente con los purépechas, no solamente con los incas, sino hay una diversidad donde se repite este mismo proceso. Y quiero mencionar algunos puntos que recordé. Pues primero, algunos comentan que es la cuestión de tecnología militar superior. Utilizar barcos, cañones, caballos, espadas, arcabuses, artillería, perros, picas. Otros más, pues que fue la cuestión de tácticas. Las tácticas que se utilizaron, la forma de concebir la guerra. Por ejemplo, la táctica del engaño que usó constantemente Hernán Cortés. Engañó al gobernador de Cuba, a Diego Velázquez. Engañó a sus propios hombres, engañó a los pueblos originarios. Esa forma de entender la guerra. Otro, por supuesto, las epidemias que ya comentaban el compañero Alex, la viruela, el sarampión, la gripe. Y también las psicológicas. Tiene que ver el mito de Quetzalcóatl, las dudas o ambigüedades que tenía Moctezuma, los llamados presagios honestos. Y otro más, pues que en esta visión que tenían de la guerra, se logró mantener la unidad de este grupo de conquistadores. Siempre, a pesar de que hubo diversos momentos en donde se corría el riesgo de que se dividieran, se logró mantener la unidad y eso también ayudó. Y otro, por supuesto, también la utilización de matanzas como una forma de esparcir el miedo, el terror, la matanza de Cholula, la matanza del Templo Mayor, por supuesto. Pero la central es la división de los pueblos. Eso se repite en toda la historia. La división de comunidades originarias, las alianzas que hizo Hernán Cortés con los totonacas, con los ecualtecas, con los tascaltecas, para lograr conquistar Tenochtitlán. Más de 200.000 indígenas son los que permitieron la caída de Tenochtitlán. Luego se trajo a los propios mexicas para Michoacán a conquistar a Michoacán. Luego se llevó a los purépechas para conquistar a las otras civilizaciones de Occidente. Es decir, este divide y vencerás. Finalmente, comentar en lo que se refiría a la educación. Pues nosotros observamos, vemos un proceso interesante, un proceso que se está dando desde las comunidades, para las comunidades, que es tratar de recuperar nuestra historia. Los pueblos originarios, el pueblo purépecha ha participado en todos los grandes procesos sociales, en todos y cada uno de ellos. La historia oficial, la historia que enseñan en las escuelas, no lo demuestra, pero tienen participación en todos. Entonces, es preciso recuperar nuestra historia, nuestra cultura, que no solamente tiene que ver con la cuestión de la vestimenta, de la pirecua, de la gastronomía, por cierto, patrimonio cultural de la humanidad. No solamente con eso, sino también con la cultura de lucha y de resistencia que tienen los pueblos originarios y el pueblo purépecha. Pero también nuestros valores, nuestros valores de luchar Buenápecua, que es nuestra fuerza, y nuestra fuerza es precisamente seguir en dignidad, en resistencia y en lucha. Pero también hay otros valores, no solamente, y pensado desde las comunidades como otros valores. Primero, la comunidad y después los partidos políticos. Primero somos purépecha y después somos mexicanos. Primero nosotros y después yo. Los procesos también son valores que se deben rescatar desde las comunidades originarias. Finalmente, otro más, pues es este viejo dilema que hay en la academia que se tiene que unir por la teoría y con la práctica. Los invitamos, compañeros, al próximo 12 de octubre a participar en las movilizaciones que va a haber. Nosotros, como Consejo Supremo Indígena de Michoacán, estaremos tomando carreteras. Varias carreteras en todo el estado. Otros compañeros del sector noveno van a hacer movilizaciones en Morelia. Otros más, movimientos sociales, van a hacer otras acciones. Entonces, participar, recordar, ir, salir a las calles, organizar, participar en los movimientos de autonomía, autodeterminación y autogobierno de sus propias comunidades. ayudar o ayudar a estos grandes procesos. Pues, muchas gracias. Gracias, compañero Pavel. Bueno, también leer por aquí algunas participaciones de los compañeros que están en Zoom. Carla Pamela Arcos dice, creo que sería bueno realizar alguna petición para corregir los contenidos respecto al tema en los libros de texto que otorga la Secretaría. Noemí Amalia Vargas menciona, nosotros los quechuas estamos transformando la currícula, nos bajan lineamientos y los pasamos desde nuestras formas de matemáticas, biología y lengua. De igual forma en Facebook que nos menciona a Nayeli Macías Castillo, no hay forma en la que se tenga en cuenta la educación indígena bilingüe, sino que a la fuerza tiene que ser español. Es como una forma de desaprobación, ¿no? Y por aquí hay otra pregunta que mencionan para darle la palabra al compañero Ubaldo. Dice, ¿cómo se llevaría a cabo la educación sin que los niños y niñas se les force a hablar el español? Creo que eso también es muy importante. Adelante, compañero Ubaldo. Bueno, si me escuchan, creo que coincidimos mucho todos. Primero, yo quiero ser breve. Tenemos pueblos profundamente divididos con aspiraciones de ser como los americanos. Creo que todos tenemos que conocernos y reconocernos, conocer nuestras coincidencias y diferencias. Como se dice en este grupo, crítica y autocríticamente, honrar el respeto a nuestros mayores y a nuestras mujeres con equidad. Es importantísimo revalorar nuestros usos y costumbres, qué prácticas se deben recuperar y qué prácticas se deben impulsar. También hay prácticas que debemos erradicar. Creo que tenemos que educar a nuestras comunidades en el bilingüismo, basándonos primariamente en la lengua materna. Hay una parte que es muy conflictiva. Debemos evitar el chauvinismo que tanto nos daña y que eso genera conductas xenofóbicas y discriminatorias que denostan a nuestros hermanos de comunidades originarias. Tenemos que aprender a aceptar y utilizar la tecnología para proteger y comunicar y defender a nuestras comunidades. Hay peligros que mucha gente no ve, hay muchos investigadores que son recolectores extractivistas de conocimiento y que este conocimiento muchas veces es manipulado, reinventado, alterado, hecho a modo de lo que ellos quieren o de lo que ellos piensan. Por otra parte, hay compañeros que son inventores de ceremonias y vivencias. A mí me preocupó mucho en la ceremonia de iniciación de nuestro diplomado que se mezclaron conocimientos. Uno tiene que ser respetuoso con el conocimiento de las comunidades, pero hay una combinación de conocimientos nahuatl, purépe, chazlacota, andino y maya que son diferentes. Cada uno tiene creencias y fundamentos diferentes. Tenemos que tener mucho cuidado con eso de la cartografía extractivista y con eso que coloquialmente le han dado llamar diálogo de saberes. Tenemos que impulsar el cuidado y el respeto del otro. Es por eso que debemos insistir en el cuchar y huinápecuá de nuestras comunidades. Yo creo que tenemos que promover entre todas las comunidades originarias de México y del mundo que fueron invadidas, que no es un encuentro, es una invasión y revalorar y protestar, como han comentado varios compañeros del grupo. Gracias. 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 Gracias al compañero Ubaldo. Este 12 de octubre, que para nosotros es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios. Gracias. Y también vamos a comentarles que han participado varios y varias compañeras. Y, pues, bueno, estamos prácticamente en el cierre de este conversatorio. Le damos la palabra al compañero Juramuti para que nos pudiera ampliar con relación a la pregunta de que cómo se llevaría a cabo la educación sin que los niños se les force a hablar el español. Adelante, Joramiti. Perfecto. Me da mucho gusto que el tema educativo y las luchas que los pueblos, en este caso el Purépecha, ha estado iniciando. Fíjense que a partir del proceso de Nurío, el proceso de Santa Fe de la Laguna, el proceso de Cherán, Pichátaro, Arantepacua, Sevina y las otras comunidades que actualmente se rigen por el sistema de consejos comunales de gobierno, el tema educativo ha salido a denotar, a denunciar en las asambleas. Y entonces los consejos comunales han tenido que formar un área que tiene que ver con un consejo de educación. En estos consejos hay indicios, hay proyectos que están refortaleciéndose, que tienen esta posibilidad de responder la demanda del idioma Purépecha. Pero también recordemos que los pueblos originarios, todos, tenemos derechos lingüísticos. Y para el caso de México, podemos consultar la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios. ¿Cómo podemos no forzar a que el niño solamente aprenda en español? Esto tendría que ver con el contexto en donde se desenvuelve. Pensemos también que la lengua española o el castellano es una lengua dominante. Es mayoritariamente hablada por millones y millones de personas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un contacto lingüístico entre el Purépecha, que es una lengua única, es una lengua que no tiene parentesco lingüístico y que tiene una cantidad de hablantes muy por debajo de lo que tiene el español? Estamos entonces ante una situación de dominación lingüística, porque el español suma al día millones y millones y millones de hablantes. Yo les pregunto, ¿cuántos hablantes nuevos tenemos en las comunidades purépechas? Si hacemos esa comparación y esa analogía entre estas dos lenguas. Algunos... No comparto este concepto, porque las lenguas indígenas también, idiomas indígenas, tienen su prestigio. Antes de preguntarnos cómo podemos no forzar al niño a hablar español, tendríamos que preguntarnos si a nuestros hijos, a los inmediatos que tenemos ahí, les estamos enseñando Purépecha. Y también, los que estamos a cargo del proceso educativo, como profesores, como educadores, como facilitadores, tendríamos también que analizar cuál es nuestra práctica pedagógica educativa de la lengua originaria. Es decir, yo no puedo enseñar el purépecha, que es una lengua única, que es una lengua que piensa en un esquema de pensamiento propio. No la puedo enseñar basándome en la estructura del español. Y este es un error que al menos muchos profesores cometemos. Queremos empezar con los pronombres. Queremos empezar con los adjetivos calificativos. Forzamos, es decir, estamos haciendo eso, por eso yo hago hincapié en el proceso de una educación crítica, de un pensamiento crítico, porque estamos forzando nuestra lengua a que se tiene que acomodar a las estructuras del español. Son algunos puntos que dejo aquí, de alguna manera, en común a Purépecha, en algún momento vamos a retomar el tema que tiene que ver con lo lingüístico y con el tema educativo, desde nuestras comunidades Purépechas y comunidades originarias. Mi paya. Gracias al compañero Juramuti. Bueno, compañeros, compañeras, recordar que estamos en un conversatorio previo a la conmemoración del día 12 de octubre, que para nosotros es el día de la dignidad, resistencia y lucha de los pueblos originales. El día de hoy llevamos a cabo un conversatorio con varios compañeros y una compañera de la organización Comuna Purépecha y que se abordó este tema desde varios puntos. Es importante para nosotros seguir difundiendo, seguir analizando la problemática de las comunidades originarias desde nuestro punto de vista, con personas que viven en comunidades. Ya no es esta cuestión que anteriormente que los académicos ahora hablan por nosotros, ¿no? Ahora somos nosotros los que levantamos la voz, somos nosotros los que estamos diciendo la palabra, somos nosotros los que estamos ahí constantemente señalando, denunciando, estas injusticias históricas y actuales que han sufrido las comunidades originales. De ahí que para nosotros es importante poder transmitir esto ahora a través de estas, pues, nuevas herramientas digitales, pero que también nosotros en diferentes espacios, en diferentes comunidades hemos estado, pues, señalando, organizando, pues, diferentes actividades que nos permitan llevar a la reflexión, que nos permitan llevar a la organización, que nos permitan llevar a la unidad de las comunidades originarias acá en Michoacán, en Cívico de la Comunidad Purépecha. Para nosotros, pues, fue un gusto poder compartir la palabra, poder ser escuchados y escuchadas por todos y todas ustedes a nivel nacional, a nivel internacional, y, pues, nada más queda más que agradecer a los compañeros, a la compañera, a las y los compañeros que nos han seguido por Zoom, y, sobre todo, a todos y todas ustedes en Comuna Purépecha, que nos han seguido en diferentes momentos. No sin antes, pues, mencionarles que, pues, estamos en lucha, estamos en resistencia, y nos solidarizamos en estos momentos con uno de los sectores que han mostrado también esta lucha y resistencia, que es el sector magisterial, que hoy se encuentra en una situación complicada frente a un gobierno, a un gobierno represor, asesino, este, de las comunidades originarias y de este sector magisterial, que es el gobierno del asesino de Silvano López Aureoles, un represor, un autoritario, que gobierna el día de hoy este, para este estado de Michoacán. Está latente la represión constante hacia el sector magisterial, un sector muy combativo, un sector que se ha plegado a las luchas sociales, y, bueno, desde acá, nuestra solidaridad a este sector que hoy en día se encuentra en lucha, porque este gobierno del asesino de Silvano López Aureoles, pues, simplemente se ha enfocado a desviar dinero, a robar dinero de este sector, y que, bueno, pues, hoy se encuentran en lucha. Pues, bueno, sin más, compañeros, compañeras de Comuna Purépecha, nos estamos despidiendo. Para todos y todas, un saludo. Seguimos invitando al diplomado internacional que tenemos, junto con otras organizaciones, y que pueden encontrar la información en esta página de Comuna Purépecha, en Facebook, y, o que si no, pueden mandar un mensaje al correo de Comuna Purépecha, arroba Gmail. Este, por ahí los estaremos atendiendo, por ahí estaremos dando explicaciones, todavía tienen chance para poderse registrar e inscribirse a este diplomado que tenemos llevando a cabo ya. Bueno, sin más, compañeros, compañeros, y agradecerles a todos y a todas, pues, nos despedimos de esta, de esta, de este enlace, de esta transmisión en vivo para todos y todas. Y, pues, sin más, pues, bueno, hasta luego. Espero que se encuentren bien. Saludos. Gracias. Gracias.